Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero pues les quiero contar que esta es una campaña que surge a partir de la empresa de servicios públicos en donde nosotros queremos fomentar en la comunidad de Rosaluna, no sé, ese sentido de pertenencia que debemos tener nosotros por nuestros barrios, por nuestro entorno. Queremos que cada uno de los habitantes de cada comunidad siempre participe y esté interesado en estos temas del aseo. Esta campaña inició en el año 2016 en donde se hizo socialización a todos los presidentes de las juntas de acción comunal, junto con las dependencias de la alcaldía municipal, quienes son entes que en este concurso hacen parte importante porque son los padrinos de cada una de las veredas o de cada uno de los barrios inscritos. Dentro de esta campaña lo que queremos es, junto con la Secretaría de Desarrollo Económico, Agrario y Medio Ambiente, junto con IMDERCULTUR y las dependencias de la alcaldía, la empresa de acueducto, vamos y hacemos capacitaciones, vamos y hacemos jornadas de aseo a cada uno de los barrios inscritos. Para el año 2017 se inscribieron 10 barrios, en estos 10 barrios estuvimos durante todo el transcurso del año, los barrios que ganaron el primer puesto, por ejemplo, que ganó la urbanización Villa Múnica, obtuvo como premio al final del año los regalos de Navidad de los niños. Segundo y tercer puesto, como quedaron en empate, tuvieron de regalo unas mesas y unas sillas para sus juntas de acción comunal. ¿Qué queremos? Queremos incentivar para que continúen los barrios inscribiéndose. Este año ya tuvimos un incremento, ya tuvimos 16 barrios inscritos, en donde también en el transcurso de este año vamos a estar asistiendo. Hoy, 14 de febrero, tuvimos ya la reinauguración en el barrio Versalles, donde iniciamos de nuevo la campaña. Tuvimos gran acogida y participación por parte de la comunidad, entonces estamos invitándolos a todos a que nos acompañen activamente en esta campaña.